¿Qué pasa si un jurado investigador lo acusó la semana pasada de violar a una mujer en un cuarto de hotel y obligar a otra a darle sexo oral en su oficina? ¿Qué pasa si un jurado investigador lo acusó la semana pasada de violar a una mujer en un cuarto de hotel y obligar a otra a darle sexo oral en su oficina? Previamente pagó una fianza de un millón de dólares, lo que le permitió permanecer en libertad mientras aguarda su juicio. Docenas de mujeres más han acusado a Weinstein de violencia sexual. Los fiscales dicen que esas denuncias están siendo investigadas. Weinstein niega cualquier alegato de sexo no consensual. Su abogado, Benjamin Brafman, ha cuestionado la credibilidad de las supuestas víctimas. Día de las Paz Gracias.